Ahora sí, es que se estera Voy a conocerte, ya no me aguanto de estar sin ti Juro que te quiero, que ya te extraño y nunca te vi Y aunque no conozco esa carita, pero es que yo de ti soy adicta Mucha fantasía me ha tomado de su reen Voy a hacerte un lugar donde puedas amarme Hoy te voy a conquistar, te vas a enamorar de mí 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 ¿Cuál será tu nombre? Yo me imagino, tal vez abril Juro que te quiero, que ya te extraño y nunca te vi Y aunque no conozco esa carita, pero es que yo de ti soy adicta La fantasía me ha tomado de su reen Voy a hacerte un lugar donde puedas amarme Te voy a conquistar, te vas a enamorar de mí 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 Te vas a enam borea ¡Vale! ¡Vale! ¡Solo! 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 ¡Vaí! ¡Vaí! Música Hey boy, hacerte un lugar donde puedas amarme Hoy te voy a conquistar, te vas a enamorar de mí Te vas a enamorar de mí Te vas a enamorar de mí Te vas a enamorar de... ¡Todos cantan! Te vas a enamorar de mí Te vas a enamorar de mí ¡Te vas a enamorar de mí! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muchísimas gracias, amigos! Estamos aquí, soy Flor Amargo Hice unos pies en mi casa de piña con azúcar mascabado ¡Todo sano! ¡Sano, sano! Entonces están muy buenos y estoy cooperando para mi disco Solo traje estos dos pies Y bueno, muchas gracias Y yo fui Flor Amargo ¡Gracias! Si alguien guste, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.